Y hola que tal chicos, bueno vamos a hablar de lo pronto que estaría viniendo al juego, que vamos a hablar de la M1014 que sería la escopeta que todos conocemos, pues esta sería la escopeta evolutiva, pues literalmente vamos a saber como va a estar viniendo una tipo de ruleta, pero no se podría confirmar en un 100% que vaya a estar viniendo en esta región en este modo, aunque ya sabemos que la mayoría de las armas evolutivas que han venido al juego nos han venido así, pero esta ruleta como puedes ver viene con diferentes aspectos, con diferentes tonalidades relacionadas a la M1014, relacionadas a lo que es a esta escopeta evolutiva dragón de Jade, pues como podemos ver tenemos la arma, tenemos un hermoso paracaídas que en él estaría dibujado lo que sería el dragón en sí, en la parte superior del juego, como todos saben también se está pronto a venir una nueva tabla que sería una tabla delta, que literalmente la tabla que normalmente utilizamos estaría siendo eliminada por este tipo de tabla especial que tendríamos dentro del juego, también tenemos lo que es este pequeño auto, que literalmente esta ruleta viene muy muy diferente a las demás, viene más relacionada al arma, como que le implementaron más cositas relacionadas a la M1014, y en sí la skin de esta camioneta me está gustando demasiado, me gusta demasiado y me la quiero sacar y posiblemente cuando venga esta ruleta en sí, creo que si lo voy a estar metiendo diamantes a mi cuenta para ver de sacarme la mayoría de regalos que trae esta ruleta, como puedes ver también tenemos esta pequeña caja de muerte que al principio pensaba que solo era un cristal pero en sí tiene incrustada lo que es la M1014 y así sería el aspecto de esta cajita de muerte que estaríamos recibiendo al momento de hacer una kill o asesinar a un enemigo contrario, como puedes ver te estoy mostrando cada una de las facetas que va a estar traiendo lo que es esta ruleta, pues ahora nos vamos con una cosa súper épica que sería esta mochila, me hubiera gustado que en sí para la ruleta de la AK-47 hubiera venido una mochila así, aquí estamos viendo el aspecto de nivel 1 de esta mochila y es que está muy brutal porque me hubiera gustado una mochila para la M1014 con unas alas azules, pues muy diferente y esta mochila la puedes combinar con la skin de cazadores de dragones que se vería muy brutal esta mochila con esa fabulosa skin, aquí la podemos apreciar en su nivel número 2, pues en sí cada vez que va evolucionando cada vez se pone más bonita, cada vez me atrae más y cada más y cada vez más quiero tenerla ya en mi inventario de mochila, como te digo yo quiero tenerla en mi inventario, en sí esta sería la mochila nivel 3, me está gustando, me está gustando, perdonen la lengua, me está gustando cómo es que se va a ver dentro del juego, cómo se va a ver con el personaje, los premios que están dando están muy diferentes y me gusta porque por lo menos Garena ahora sí se puso las pilas, ahora sí comienzo a pensar qué podía implementar en esta nueva incubadora, nueva arma evolutiva y vienen cosas muy relacionadas a lo que es esta arma, me hubiera gustado que las anteriores incubadoras hubieran venido así, tanto como para la M1014, para la K47 y la MP40 y también para la Skar Megalodon que hubieran traído mochilas y relacionadas a ella, creo que si no estoy mal para la Megalodon se viene una mochila que creo que es un pequeño tiburón, creo que si no estoy mal, pero muy diferente y casi no tiene esa frescura que tiene esta nueva arma evolutiva y aquí estaríamos viendo la M1014, ese dragón jade verde, como todos saben trae doble velocidad y uno de daño, muy diferente a las armas contrarias, aquí podemos ver el Fitz trailer que va a estar traiendo lo que es esta M1014 evolutiva, al momento de verla, pues bueno, ahora vamos a estar viendo cada uno de sus aspectos y bueno, así es como se estaría viendo a nivel 1, pues literalmente como todos ya sabemos cuáles serían lo que son los atributos, los aspectos y formas que va tomando y otorgándole el juego a estas armas evolutivas y bueno, lo único que vamos a estar viendo es como se va a ir viendo el arma al momento de evolucionar, pues entre más va evolucionando mucho mejor se va viendo el arma y ya en nivel 4, aquí ya en nivel 4 podemos ver que ya trae doble velocidad y uno de daño, pues si como les digo va cambiando muy diferente, no es necesario subirla a nivel máximo, es decisión tuya si quieres gastar diamantes o ir comprando los pasos que literalmente ahora hay, es donde van dando fragmentos y en ruletas, algunos eventos especiales como es la tienda misteriosa, te van regalando cajas de armas, algunas mixteadas y algunas simples directamente del arma en cuestión a evolucionar, pues si te acuerdas en esta tienda misteriosa que pasó, te estaban dando cajas mixteadas que traían lo que eran medallas de evolución para las Carme Galodón, la K-47 y la MP-40, también venían en esta tienda misteriosa cajitas de la MP-40, pues como te digo es decisión tuya si tú quieres gastar diamanticos para ver de evolucionar esta arma, es decisión tuya si también puedes comprar el pase y que te están regalando cajitas o esperar una tienda misteriosa o también cuando venga la bonificación de bonos que cuando te dan lo que es un 100% en la Pagostor por comprar diamantes, te dan por mil diamantes te regalan dos mil, pues es decisión tuya si tú quieres lo que es comprar o esperarte, pero bueno, espero que les haya gustado este video, es un pequeño video de información, sé que es cortito pero es para que se informaran como posiblemente pueda estar viniendo la M-1014, los premios que van a estar viniendo dentro o con colaboración con esta arma y bueno, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, comentar, compartir y dejar tu lindo comentario en la parte de abajo, nos estaremos viendo en un nuevo video, les mando un abrazo psicológico, chao. Gracias.